en cualquiera de los planes podemos afiliar muchas personas ya no hay que pagar los 50 dólares anuales no tú entras en el plan de 19 eso sí hay una parte donde tienes que ir y hacer hey quiero convertirme en afiliado quiero promover este producto no entonces paga los 19 dólares para utilizar builder o las herramientas pero haces clic en el botón para promocionar también builder esto es gratis la promoción ya es gratis con el plan de 69 con el plan de 49 con el de 29 o con el de 19 puedes promover builder y puedes tener afiliados ilimitados todos los que tú quieras mientras más tenga mejor con el gratis también se puede se puede promover pero qué te digo yo lo ideal es que tú seas congruente con lo que promuevas promueves tienes un producto lo usas lo tienes para tu uso si está bien entonces paga por él utilízalo y sé congruente con la promoción y y Gracias por ver el video.